La Organización Panamericana de la Salud dijo a través de su conferencia semanal que todavía se continúa evaluando la situación de los efectos del huracán Eta en Centroamérica en medio de la crisis sanitaria que ya se enfrenta debido al COVID-19 y el riesgo de contraerlo ahora es aún mayor. La circunstancia del efecto del huracán Eta en los países de Centroamérica y también en el Caribe está siendo evaluada todavía. Sin embargo, se han reportado centenares de fallecidos, desaparecidos, daños a la infraestructura, entre ellos infraestructura de salud y hay miles de personas en albergues. La OPS ha estado, por supuesto, coordinando y apoyando a cada uno de los países en la evaluación de daños y necesidades y eso ha sido complementado con el envío de personal técnico a Honduras. Se ha enviado un coordinador, un apoyo a la coordinación de la emergencia, un experto en la coordinación de equipos médicos de emergencia. De hecho, están llegando equipos médicos de emergencia ya a Honduras. San Pedro Sula era el primer equipo que estaba a punto de llegar. Ciro Ugarte, funcionario de la OPS, dijo que en el caso específico de Nicaragua, los equipos médicos que están en los albergues deberían aplicar las medidas recomendadas, así como la aplicación de las pruebas de COVID-19, ya que es posible que de hacerse pruebas en esta población haya un aumento de casos debido a las condiciones en las que se encuentran. Se ha continuado recomendando que se deben implementar las medidas de distanciamiento físico para prevenir el incremento de la enfermedad. Las personas se encuentran en albergues principalmente y aquellas que están movilizándose para brindar asistencia y los equipos de salud que también están revisando los daños y están proveyendo atención médica a la población. Nuestra recomendación a los países afectados en general es aplicar las medidas de distancia que hemos mencionado a un metro, metro y medio de distancia, el uso de mascarillas, la desinfección de las manos. Es cierto que en condiciones como las de huracán, con falta de agua, con restricción de movimiento y con personas que están en albergues, estas condiciones son más difíciles. Sin embargo, también se ha previsto que en esas zonas haya una atención especial de los equipos de salud, entre ellos la disponibilidad mayor de pruebas de la COVID-19. De tal manera que es posible que cuando hagamos las pruebas en esa población que está circunscrita en albergues, encontremos casos y se tomen las medidas adecuadas. Entonces no significará que necesariamente es por el huracán, sino que la enfermedad tiene su curso natural, cuyo riesgo se incrementa en condiciones como las que he mencionado. Para Noticias 12, Gabriela Solorza.